Estimados amigos, muy buenas noches Que tal amigos, muy buenos días, espero que se encuentren bien Hoy día vamos a aclarar el destino actual de John Chris en Cobra Kai temporada 5 Porque muchos fans han dicho que va a estar en la cárcel Pues no, él va a estar en una celda de la comisaría Porque para poner a una persona en prisión Hay que tener un grupo de documentos, evidencias Y lamentablemente no las hay Primero que nada tenemos que tener que los ADN Tanto del agraviado como del agradezor sean compatibles Punto número 2, que haya la prueba del polígrafo Para comprobar si le están mintiendo o no Y una pregunta que puede derramar todo esto Es que le pregunten a Terry Silver Si los estudiantes estuvieron en el toyo Y como no estuvieron, también está imposibilita Así sin testigos, sin evidencias, sin nada Chris va a salir de la comisaría que lo va a estar encarcelado Y todo esto en el plan se desarma Así de simple, o sea Hay que decir las cosas claras como son Y como ustedes saben Chris va a estar en la comisaría y no en la cárcel Nos vemos